No hay momentos, pero es hora de irme, lo siento ¡Aaah! Me distrío abajo, estoy muy sensible ahí Es que está bien, te la hizo mi pantalón ¡Ay, no te pido! ¡Aaah! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, cuatro! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Apaño! ¡Ni te preocupes por mí, ya no te extraño! Ay amiga, orgullosos de ti siempre Siempre Eres la más, la más, la más top que te puedes imaginar Siempre vas a ser mi Barbie, soy lo que quiero ser Porque todo ya haces bien No, pero ya va. Sobre todo siempre vas a ser nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra prima, nuestra familia. ¡Qué bien, hermano! ¡Qué bien, hermano! Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Los amo mucho también, los amo mucho a ustedes. Y sí, te vamos a esperar siempre. Siempre te vamos a esperar. Siempre, siempre, siempre. Cuando necesites ese respiro. Cuando quieras ir a caminar, a ir al supermercado, a cantar, a lo que sea, siempre. Vamos a estar aquí para ti, amigos. Los amo, los amo. Te amamos muchísimo. Sí me olvidé lo que te iba a decir porque estoy un poco de miedo. Y a lo mejor ponenme la cual. ¡Ya, Ana! ¡Ay, no! Ey, que eres la reina del mundo. Y lo peor de todo es que nadie se imagina el corazón que realmente te... ¡No, güey! ¡Nadie! ¡Nadie sabe! ¡Exactamente! Nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que pasa atrás. Nadie sabe el corazón que realmente tienes y nadie sabe todo lo que tienes para dar. La hermosa persona en mi vida. Nadie sabe lo buena madre que eres. Nadie sabe lo buena amiga. Lo buena hija, lo buena hija, lo buena todo que eres. Nadie lo sabe. Pero yo sé que tú sí. Y eso es lo más importante. Y eso tal vez... Y nosotros lo vemos también. Y es lo más importante. No importa los comentarios, no importa lo que te diga la gente, no importa el hate. Y nada importa. Mientras tú sepas quién tú eres y nosotros, las personas que te amamos, veamos la realidad de quién es Kimberly Loaiza. Más allá de las redes sociales, más allá de un post, más allá de un tiktok, más allá de una canción, más allá de todo. Nosotros sabemos el corazón que tú realmente tienes. Puede la lindura sacar su álbum que hizo llorar a todo el mundo. Hasta la mamá de la lindura mayor lloró cuando escuchó la canción que nos rompió el corazón a todas, en verdad, a todas. Me salió las lágrimas. Hasta miren a la mamá de la lindura cómo se le derrama la lágrima en su ojo. En verdad que esa canción sí llegó en el corazón. Y con esto la lindura mayor lamentablemente anuncia su retiro de las redes sociales. Que se va por un tiempo y que cuando regresen que se acuerden de ella, ¿no? O sea, ya con esto ya no dijo todo. Se va la lindura, anuncia su retiro. Y eso es todo. Quédate hasta el final porque salieron más pruebas de Juan que estaba junto en la casa de la lindura mayor en pleno estreno musical. Así que quédate para que te enteres de esto. Esa fue la tarta que le regaló su amiga Nicole García. Ya miren nomás de cuántos pisos era. Creo que de 5 o 6. La fiesta seguía continuando. Obviamente todas las canciones de Kimberly pusieron a vilar a todas las amigas, a todas las amistades. Estaba Katia Bloss. Incluso Jenny Pantoja estaba en la fiesta. Pero más al costado, ¿no? Con Leo de lado. Supuestamente si estaban molestos con Leo. Ustedes creen. Pero bueno. Ya acá no se sabe si es farsa o no. Pero acá, bueno. Pues era por vistas o no. Ya uno ya ni sabe ni qué decir. Pero recordemos. Hay puntos. Hay puntos. Porque Juan dijo que iba a ir a dejar a los niños. Así que vamos a ver más adelante cómo es esto. Aquí están las pruebas. Juan le pone. Ahorita voy a dejarte a los niños. Recordemos que vamos a ver a Kimberly y a Juan juntos. De por vida. Porque son padres de Kim y de Juanito. Y van a ser padres toda la vida. Nadie lo va a cambiar. Obviamente de por sí van a tener que ver sin frecuentarse por el bienestar de los niños. Y la salud mental de Kim y de Juanito, ¿no? Para que no se den cuenta que su papá está en una relación así. Como que le sacó la vuelta y todo eso, ¿no? Y aparte esto fue lo que le puso Juan. Este, te amo. Esa neta me hizo llorar. Entonces imagínense. No, obviamente las canciones de Kimberly nos rompieron el corazón. Anunció su despedida y su retiro de las redes sociales. Mucha gente nos quiere. Lloró. Lindura. Nos rompió el corazón a todo. Varios influencers han reaccionado. Dan a Paola derió like. En verdad que sí se ilusió con el álbum. Estuvo todo un éxito total. Y sí, como le dije. La Lindura sacó su álbum con las letras especiales. Lo que están pasando en su vida. Mayormente las canciones son de desamor. Con el corazón roto. Y una canción por ahí a bailar con las amigas. Y Kimby que es la despedida de la Lindura. Que se va de las redes sociales, ¿no? Muchos de sus amistades lloraron, ¿no? Hasta Jimmy que es el bailarín. Celsia y Nicole García, una de sus mejores amigas. En verdad que todo el mundo así estábamos llorando. Porque las letras no llegó en el corazón. ¡Me amo, Kimby! ¡Me amo, mi amor! Y no lo van a negar. La letra de Kimby. Cuando uno escucha la canción Kimby, incluso si se dieron cuenta. El polo fue el primer polo donde ella hizo su primer video presentándose. La letra Kimby sí nos rompió el corazón a todos. Pero es la que está pasando, ¿no? Literal, ya que ya... O sea, el tiempo para ella no tiene tiempo para trabajando, para haciendo música, grabando video. Está alejada de sus familiares, de sus amistades. No, en verdad que cuando ella explicó eso, a la lágrima comenzaron a salir. En verdad que es una canción que llegó, ¿no? Incluso mencionó, recen por mí, por mi familia y por Juanito y por Kima. ¡Qué bonita letra, ¿no? ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tres, tres, 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 tres Y de los besos que te di, una de mis canciones favoritas. Kimby, los besos que te di están en mis primeros top. Comenta cuál es la tu canción favorita acá abajo. De verdad que todas las canciones están buenas, no hay que negarla. Pero el videoclick, obviamente, donde la lindura sale bailando tan sexy con el chico misterioso. Es que ya sabemos, ¿no? Quién es, ya sale en el último videoclick, en el último música del álbum. En verdad, muy bonito. Pero hubiera sido un plus si se miraban a los ojos, ¿no? Pero qué raro. Bueno, ahí estaba. Y obviamente Juan le comentó que obviamente estaba presente y viendo en el live. De la lindura mayor y le comentó que iba a dejar a los niños. Pero que ella salga, ¿no? Después puso un tuit, algo así de que no me dejan entrar ni mi mamita. Mira, sal tú por ello, le pone Juan a Kimberly. Después puso como que no me dejan entrar en mi propia casa. Porque Cecia lo había descubierto. Aquí hay un misterio si es falso, ¿verdad? Pues recordemos que vamos a verlo juntos porque tienen hijos en común. Pero después Cecia nos sorprendió cuando subió una historia donde Juan salía atrás. Al costado de Leo de Lau. Supuestamente se había peleado con el manager. Pero estaba bien al costado. Eso fue lo que nos quedó. Como que, ¿qué? Pero bueno, sea mentira o no. Yo creo que al menos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso seguro, su manera de generar vistas. Puede ser dos opciones, como digo. Puede ser de que Juan haya ido a dejar a los niños. Porque él dijo eso después que Cecia subió a la historia. Después que se vieron como que literal vistos, ¿no? O sea, como que ya estaban difamados. Dos, pero puede ser eso. O dos, puede ser que fue una farsa todo, ¿no? Pero igual eso no quiere decir del éxito de la lindura mayor con su álbum. Mira, él pone acá. Esa me hizo llorar. Entonces, él estaba al costado nomás y obviamente estaba comentando el álbum de la lindura mayor. Pero yo digo, qué raro, ¿no? Porque si uno estuviera feliz, estuviera ahí al costado. ¿Qué importa lo que llegan los demás? ¿Qué importa lo que llegan las cámaras? Juan se hubiera acercado, le hubiera abrazado. No estaba en el año. Parece algo muy raro de parte de Juan. Pero bueno, estarán juntos o no, no se sabe. Pero ya está comprobado de que Juan sí estuvo con la lindura mayor el día de ayer en su estruendo musical. Por ir a dejar a los niños supuestamente, ¿no? Igualito más adelante pondré las fotos para que ustedes vean. Porque acá todo se habrá con pruebas. Y esta es la canción que la letra nos rompió el corazón. Cuando yo escuché esa letra se me salieron las lágrimas. No, en verdad es una canción. Lo hice por ti, por mi familia, por Juanito, por Quima cuando mencionó a su familia. Mira, aquí están las pruebas. Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza juntos, obviamente. Juan estaba conectado en el like para generar vistas polémicas. ¿Qué será? Estaba atrás. Yo digo, si hubiera sido otro hombre, ¿qué me importa? O sea, las vistas, las cámaras. Yo me hubiera acercado a la lindura mayor y estuviera a su lado. No me dejo entender. Pero bueno, es diferente de cada pensamiento de cada hombre. Y esta foto es con el chico misterioso que fue un plus. Me encantó el videoclip. El chico muy guapo de por sí. Lo apuesto a que te di un éxito total. Y una de mis canciones favoritas. Ya vimos a la lindura mayor bailar con este chico. Que lo hice muy bien. Me hubiera encantado que se miren a los ojos. Pero obviamente evitaron eso. ¿Qué será? Nervios. Pero me encantó la lindura. En verdad, con este último videoclip. Tienen que ir a ver los besos que te di y reproducirlo un montón de veces. Porque me encantó ver a la lindura en modo vaquera. Muy linda, muy sexy. Y qué bonita, qué bonita conexión. Y qué bonita química bailando con este hombre. Obviamente ya vendían ensayando de hace mucho tiempo. Pero me encantó. Miren nomás la sensualidad que derramó la lindura mayor con esta canción que está de lujo. Y no solamente con él porque se vienen más sorpresas. Así que estate atento para que no te pierdas nada.